Bueno, mi nombre es Edwin Cerrudo Céspedes, estamos por la zona de Cabeza, Distrito San Honda, donde aquí tengo mi sembradío de sorbos y bueno, adquirimos aquí la máquina, la Croc Chopper en Neofolan y estamos viendo unos resultados excelentes, más que todo porque está cortando los sorbos caídos, cosa que no hemos podido hacer con otra máquina y esta lo está cortando incluso de lo tumbado y agradecemos por eso al equipo de Seagro por la atención brindada.